De Latinoamérica Viernes arrancamos con la cartelera cuando los camoteros del Puebla reciban en su cancha a los Panzas Verdes de León que son terceros en la tabla general y que buscarán seguir subiendo posiciones. Al terminar el Puebla vs León no se despegue de Azteca América porque llega el encuentro Monarcas vs Tigres. Los de Morelia harán los honores a unos Tigres que requieren de puntos para asegurar estar en las primeras posiciones, pero los Monarcas intentarán frenar el paso de los Tigres en un duelo de máxima intensidad. Y el sábado disfruta de lo mejor de la jornada y de uno de los partidos más esperados de todo el torneo, el clásico joven Cruz Azul vs América. Y hablando de deportes, ingresamos de inmediato a la dimensión a Z por medio de la señal de Azteca América. Andy Valiente está con nosotros y tiene más detalles al respecto. Caballero Ilustre. Hola, ¿cómo estás Carlito? Un gusto estar contigo. Muy bien usted, el caballero del Zocotroco Grande, ¿todo bien? Gracias por ese piropo. Muy bien, ya sabe. Esas son las referencias que se tienen de usted en la calle. Vos comentaste algo de deporte, pero también tenemos entretenimiento. Cuénteme, ¿qué hay en materia de entretenimiento? Porque la dimensión va de la A a la Z. De la A a la Z. En entretenimiento tenemos a Jay Álvarez. Jay Álvarez. No sé si te ubicas quién es. De verdad, claro. Reguetonero, impresionante, pegadísimo. Tenemos un video muy importante que se llama La Pregunta. La Pregunta entonces se estrena en Dimensión Azteca este fin de semana. Este fin de semana. Ahí la tenemos, Carlito. Ahora podemos mirar el monitor. Muy exitoso el muchacho, pegado en muchas partes. O si no, mira a Julia que está bailando sola. Ella baila sola y nosotros ya vamos para allá en un ratito más. Baila sola en un ratito, la vamos a ver ahora. Primicia musical. ¿Qué más tienen entonces? Bueno, mirá lo que es esto. Tiberland. Ahí lo ves en la foto con una bebida muy rica, muy sabrosa que se llama Sutra. O sea que además de productor musical y un ícono de la música a escala mundial, ahora este hombre se en marcha en la carrera de empresario. De empresario representando a esta bebida exitosa. Mirá los colores. Cada color representa una fruta. Ahí tenés. Mirá las modelos de Sutra. Espectacular, divina. Había una mexicana. ¿Esas vienen incluidas con la botella? Bien incluida. Por ejemplo, la de Rosa es de México. Divina, hermosa. Bueno, los dueños, los dueños de la bebida. ¿Y cuál es la diferencia de esta bebida en comparación con las demás? Bueno, mirá, como yo estaba trabajando, no tomé, no la probé. Pero le sugiero que la prueben. Bueno, Julián se tomó y dice que es una mezcla entre divina y gota. Yo estaba trabajando. Muy bien, me parece muy profesional la actitud. Sí, ahí tenemos. Y entrevistaron a Timberland también. El señor Mauricio Pallar es el rey del entretenimiento. Pudo tener esta entrevista exclusiva para Azteca América. Ahí lo ven. Impresionante. Impresionante. Es un honor. Es un honor que Mauricio Pallar siempre se destaca con estos artistas tan importantes. Guau, guau, guau. Y en materia deportiva, ustedes tienen un anuncio importante porque Dimension Azteca ha entregado un reconocimiento que vale la pena destacar. Vale la pena destacar y es el señor Christian Paz. Ahí lo tenemos en pantalla. En una entrevista exclusiva estuvimos en una suite que Dimension Azteca tiene en Downtown Miami, como ahí podemos ver. Y muchos en casa se preguntarán, bueno, ¿y quién es Christian Paz? Christian Paz es un jugador excelente. Fue premiado del 2012 del Southwest Florida. Oh, el mejor jugador de fútbol. Ecuatoriano, no dejen de ver esta entrevista en exclusiva. Ecuatoriano. Sí, señor. Saludos para la comunidad ecuatoriana en el suroeste de la Florida. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Me quedo acá, se nos va el tiempo. Tenía más, pero bueno, quédense para ver más. Que vean el programa. Los interesados en más detalles de todo lo ocurrido en Dimension Azteca. Recuerden, el programa se transmite todos los jueves a las 5 y media de la tarde a través de la señal de Azteca América, Southwest Florida y también el fin de semana. ¿No es así? Exacto. 11 y media AM los sábados y domingos y 5.30 los jueves. Bueno, es momento de conocer qué hay en materia de entretenimiento en el mundo de cámara y acción con dos bellezas. Así que, ¡vamos con el día! ¡Gracias!